Una vieja gana de un real y una muchacha dos cuarzos Una vieja gana de un real y una muchacha dos cuarzos Pero como soy tan pobre, me voy a lo más barato Pero como soy tan pobre, me voy a lo más barato Con el viento, 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 con el viento, viento bajo Con el viento, 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 con el viento, viento bajo No me hagas de cosquillas, que me ponga colora No me hagas de cosquillas, que me ponga colora No me hagas de cosquillas, que me ponga colora